El informe y el anexo estadístico que vamos a entregar con cinco días de anticipación al Congreso en los términos de lo que es el nuevo formato para asistir a lo que es el informe en el Congreso del Estado y después vamos a hacer un evento en donde vamos a dirigir un mensaje a la gran familia colimense. Allí voy a dirigir un mensaje que dé a conocer a los colimenses del Estado que guardan la administración estatal y pues creo que va a haber un evento mayor en lo que es el casino de la serie. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿No redundar su volumen? No, no redundar. Lo que pasa es que los tiempos en el Congreso son tiempos más pequeños. En la segunda parte vamos a mostrar un video que lógicamente por el formato del Congreso no es susceptible de hacerse. Bueno, vamos a tener otro evento en lo que es el casino con la invitación pues mucho más amplia porque en el Congreso nada más caben 237 personas. Es decir, el sector gubernamental que es el sector oficial, vamos a llamarle así, al que se tiene que invitar pues acumula todos los espacios. Entonces vamos a hacer un evento más grande donde estén aproximadamente 2.500, 3.000 personas en lo que es el casino de la feria a las 8 de la noche de este mismo día.